Ahí prácticamente hasta la primera caseta ya estamos hablando de territorio de Jalisco y luego seguimos y esto de Jalisco, ustedes se dan cuenta por ejemplo la carretera Largos de Morenos que es Jalisco, pues está ya muy pegada a León, Guanajuato, entonces las más de 60 agencias que hemos recibido de hechos, de robos, de vehículos y pertenencias, las hemos estado nosotros recoplando porque la gente decide aún y cuando no sea originaria de Aguascalientes venir aquí a Aguascalientes, le levantamos la denuncia y posteriormente se la enviamos. ¿Y hasta ahí llega la participación de Aguascalientes? Sí, porque nosotros no podemos meternos a Jalisco a llevar actos de investigación, a poner cámaras, a poner vigilancias, retenes, por eso Aguascalientes es uno de los propios estados que tiene puertas de seguridad porque con eso lo que se pretende es dar seguridad de hacia adentro. Entonces, pues la idea es colaborar con Jalisco, si Jalisco nos pide mucha información lo vamos a hacer pero no podemos llevar a cabo actos de investigación en Jalisco.